VAMOS A BAILAR SE LLAMA DEVUELVETE EL LÍDER DE TODAS LAS MÁQUINAS ISTED NO CHEPA MI AMOR CHELDI OIRÉ EL PARDADO A SU AMORCITO CRÍTICO MUCHO EL LÍDER DE TODAS LAS MÁQUINAS Y LAS EXCLUSIVAS CON TOÑITO MOSENDO A GUERRERO Y LOS VILLANOS DEL SABOR ALECCIÓN CUANDO TE CONOCÍ SIN TÍ MUCHA ALEGRÍA PARA UNA GRAN EMOCIÓN MINES GRACIAS A DIOS DE TU NIÑO POR HABER LLEGADO A MI VIDA SMOKI ESTA NOCHE PARA CHELDI TU AMOR INFINITO AMOR DE IR BUENO ESTA NOCHE TU AMORCITO CRÉDI TE ENCONTRÉ Y TE AMO SOY TODO TU SER QUE ME ENREDA EN TU SON HASTA EL LLANO DE SANTA CRUZ ESTA NOCHE NO SUPE CÓMO PARAR FUE UN IMPULSO LATAR RESPONDI Y SOL SA QUE ME JUSTO AL MAR ROGA Y LA LUNA SALE LAS ESTRELLAS Y VUÉMETE DEL CIELO BRILLA ASI BRILLAS TU MI AMOR CHELDI SADA DE MI ESTA NOCHE TU AMORCITO PREDI INVITAR PARA MI Y TE EXTRAÑO SINTO MORIR EL LÍDER DE TODA LA SEMANA VUÉMETE PRONTO A MI PI UY CON MUCHO AMOR QUE PASIÓN YA NO DUERMO NO PIENSO LO SIENTO TE AMOR OYE CON TORRITA PERO UN SALUDO PA MI AMOR TIMI ESTA NOCHE DE SOCOR SOFÍ Y TE AMO COMO GOZA JORGE PUBLICIDADES EL VILLANO EN GUERRERO OY QUERO DECIRTE MI AMOR PERO UN TAMBOR QUE TE AMARES AL FIN DEL MUNDO CONOCÍ TU MANERA DE AMAR DESDE EL DÍA QUE TE FUISTE DE MI LADO TODO LO QUE YO SÉ QUIERO DECIRTE QUE TE EXTRAÑO MI AMOR SÉ Y NO SABES NO SÉ LO MUCHO QUE TE AMO COMO ME DÍ OY DE PARTE DE TU AMOR ISRAEL QUEREN QUE SÍ AMOR 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 SON PELIGROS HASTA LIDA VISTA GUERRERO ALGUIEN PARA TI Y ESTA NOCHE EN SU REÑA 13 OY DE PARTE DE SU AMOR FREDDI DEVUÉLVETE PRONTO A MÍ OY CON MUCHO AMOR AMOR DEL BUENO AMOR DEL BUENO Y ESTA NOCHE Y ESTA NOCHE QUE SIENTO MORIR DEVUÉLVETE PRONTO A MI PIÉ QUE SE CANTE LO QUE OY QUIERO DECIRTE MI AMOR YA NO DUERMO QUE TE NECESITO SIENTO TENER Y TE EXTRAÑO MUCHO HASTA EL FONDO DE MI SER QUIERO DECIRTE CHELY Y TE AMO O LO DICE TU FREDDI PUBLICIDADES Y DISEÑOS Y EL GUITO AMOR DEL BUENO ES EL Y ESTA NOCHE Y ESTA NOCHE Y ESTA NOCHE